Ha! MR is back in the lab Bienvenidos al estudio de Michael The Producer Produciendo con MR una vez más en la pista Comenzando con un nuevo rap universal y demencial Vengo para rafiar, tengo el momento pronto para improvisar Soy como Super Rimario, navegando más allá de lo alto Vengo y sigo viajando, improvisando en cada minuto En un solo doble segundo, como tiempo al tiempo Tiempo, sin arrepentimientos, vengo con el nuevo juego Mi nuevo juego, no lo pueden ver, aunque no lo puedas creer Juego al ajedrez y no te podrás tirar más allá de lo que yo soy Mi umbral no es universal, vengo con ideas creativas Más allá del sonido estereofónico, como en cuadrafónico Lo mío es esquelético y maquiavélico, como maquiavélicos Soy como Pac, como Nutnack, como Trick Track y The Big Pack Juego con mis bolas al ping pong, me dicen el Dr. King Kong Mientras me subo al edificio y salto del precipicio Hasta que vengan y vengan con mis delirios Mis delirios son oceptivos, pero nunca fue posesivo Mentira, así lo fui, porque dirás que soy el mejor MC de aquí No, no lo soy, siempre con total humildad, veniendo a demostrar mi puto rap No me vengas a desafiar, si vienes crees que mi mente es criminal Pero no lo puedes ni pensar, no lo vas a razonar Hago cuentas y cálculos que tú ni siquiera te imaginas Mi mente en un segundo viaja, ya estoy en otra parte del mundo Viajo con tan solo una foto y la puedo ver Veo una foto y siento que estoy en ese lugar De ese lugar ya no me podrán sacar Viajo en un segundo, en cada minuto rotundo Contando el tiempo del reloj, y el rock no se detiene Y el Drone nunca para, porque al tiempo no le podrás ganar Siempre tratando de el doble tiempo que te quieran condenar Vengo con el estilo que suena como si fuera criminal Pero solo demencial, porque me dicen que estoy loco Pero de a poco sigo como pocos Y locos, locos como pocos, pero siempre tirando un poco más de humo Mientras todo el humo lo consumo y me programo En una programación mental, que tú ni siquiera te podrás imaginar El micrófono de los un sí, suena coquimigo Y también contigo, porque lo que traigo es para que seamos amigos Si tú tienes que mercadil, te convertiste en mi enemigo Eso lo dejo en paz y que sea contigo No me tires más, si me quieres discriminar Pues yo nunca te diré nada, si yo solo estoy para ayudar No me vengas a criticar, si yo soy el que te puedo llevar Al más allá, del más allá, en un sentido universal Siempre más allá con otro viaje mental Suenan los monitores, mientras vienen militares a atacarte Mientras vienen políticos y corruptos a dejarte y a plasmarte Mientras vienen otros a manguearte Yo solo vengo para salvarte Tirando mi mensaje, tirando mi mensaje Siempre pronto para dejar una nueva pauta Pronta para reflexionar Solo vengo trayendo armonía y paz Con mi puro rap de pura libertad Esto ya no es más de lo que tú puedas pensar So new music, MMI the producer MR Studios en la pista MR is back in the lap Ha ha No fucking near Later beats Beast Inside Beats The producer The producer The producer Gracias por ver el video.